hola qué tal cómo estáis bienvenidos a este episodio número 7 del podcast educativo en el que bueno pues hemos contado con una persona que ya ha participado en otros episodios que fue la primera en participar en nuestro podcast educativo ella es maestra de educación especial de psicopedagoga y bueno pues aparte de ser súper activa en todas las redes sociales habidas y por haber y participar en un montón de proyectos súper interesantes pues viene hoy a hablarnos de un tema súper interesante como es la autoestima infantil no sé qué tal cómo estás hola qué tal muy bien y deseando de compartir y muchas gracias tenía muchas ganas de volver a participar en eso contigo que la verdad que la experiencia de otra vez fue muy buena y creo que fue un rato yo me lo pasé en grande haciéndolo y hoy con el tema que tenemos tan interesante pues cuando te presentaba que estás en un montón de proyectos siempre haciendo un montón de colaboraciones con revistas con editoriales con tal que estás haciendo ahora rocio por donde te mueves y la verdad que sí que me gusta colaborar y participar en todo lo relacionado tanto con educación como el tema de literatura infantil de valores ahora estoy colaborando sigo llevo más de 10 años colaborando la revista de maestra infantil de la editorial ediva y aparte de otros artículos que voy desarrollando tenemos concretamente este curso escolar un proyecto para fomentar la literatura infantil y juvenil donde hago entrevista a los autores diseño los materiales hago propuestas de actividades la verdad que está teniendo muy buena aceptación este es el segundo curso que estoy desarrollando este proyecto aunque para preguntar cualquier cosa de libros hay que recurrir a ti sin duda tienes debajo de ti debajo de ti aparece tu cuenta de instagram pero también tienes un perfil activo en twitter tienes perfil en youtube tienes tiene varios perfiles que vamos a dejar todos en la descripción del vídeo para que todo el que esté interesado pues participe de ello y luego por de todas las cosas interesantes que vayan saliendo en el vídeo de creo que tienes un montón de libros no para para que veamos una montaña de libros claro pues todos los vamos a dejar también la descripción del vídeo para que quiera saber más sobre ellos pues que pueda acceder a ellos porque el tema que abordamos hoy realmente es interesante no que es el tema de la autoestima infantil que es algo que no siempre será la importancia que tiene que yo creo que a veces nos centramos más en temas escolares o temas diferentes y a veces muchas dificultades que se pueden observar vienen por el temas de autoestima o situaciones que vivimos repercuten de forma determinante en autoestima no si tuviéramos que definir la autoestima rocío tú como la definirías que dirías que es autoestima pues la autoestima es la valoración que hace cada persona de sí misma cómo me valoro yo qué percepción tengo de mí misma y esto está íntimamente relacionado con el autoconcepto visto que el autoconcepto es la imagen que tenemos de nosotros mismos cómo nos vemos y cómo pensamos que somos para poder desarrollar nuestro autoconcepto necesitamos primero desarrollar nuestro autoconocimiento es decir necesitamos reflexionar acerca de nuestra forma de ser de pensar reconocer nuestras fortalezas y nuestras debilidades y es a partir de este autoconcepto cuando nos formamos la opinión sobre nosotros mismos entonces la podemos esta valoración puede ser o positiva o negativa o también llamada autoestima alta o autoestima baja y es muy interesante lo que dice con respecto que es un tema muy importante que no se le da el valor que tiene claro por lo que comentas yo es que siempre he pensado que la autoestima es clave no porque dificultades de aprendizaje dificultades sociales dificultades en cualquier plano yo creo no sobre todo cuando hablamos de escolares no pues muy circunscritos al ámbito escolar no al ámbito del colegio pero claro es que es una cascada de hechos no porque como comentas en todo esto empieza en autoconocimiento damos oportunidad a nuestros hijos o facilitamos desde el aula que los vamos con los alumnos se puedan conocer hacemos dinámicas de autoconocimiento porque si no las hacemos claro pues eso ya va a repercutir drásticamente sobre el autoconcepto no y si mi autoconcepto no se forma en los distintos campos no pues autoconcepto social el académico el personal el familiar etcétera pues claro entonces ahí no tenemos auto vamos nuestra autoestima será perjudicada y tú cuál es la importancia que da esa autoestima porque estamos diciendo que es muy importante no y pero tú dónde crees que es crítica donde por qué crees que tiene que darse de esta importancia a la autoestima pues mira en la autoestima es clave en la vida porque es lo que va a determinar tanto los fracasos como los éxitos es mucho más determinante incluso que la suerte o el consciente intelectual por poner dos ejemplos un niño que tenga alta autoestima va a ser un niño que está seguro de sí mismo que va a saber enfrentarse a situaciones a dificultades que va a saber regular sus propias emociones y va a tener relaciones sociales saludables sin embargo un niño o una persona o un adolescente ya todos todos los grupos que tenga una autoestima baja pues va a tener dificultades de aprendizaje va a tener problemas a relacionarse con sus iguales y esto llevado ya a la vida adulta puede incluso presentar problemas de depresión de ansiedad de drogodependencia un trastorno incluso de la alimentación de la personalidad que realmente como la semilla no es decir yo creo que en la edad infantil plantamos muchas semillas no se plantan muchas semillas en nuestros hijos en los escolares y claro después si no las trabajamos si no nos sentamos eso por muchas matemáticas que sepan o por mucho inglés que manejen o por muchos salientes que saquen por así decirlo si si no me veo como tú yo creo que la seguridad no es clave ahí no si no estoy seguro pues a lo mejor no salgo en clase a resolver un problema matemáticas o no me presento una oferta de empleo o no llamo a esta persona que necesita algo de la que necesito algo es decir que la seguridad es como el motor no es decir que sería como ese empuje brutal que sin él pues no y claro los los daños a autoestima imagino que desde aunque son determinantes a largo plazo es decir que si no cuidamos la autoestima desde el inicio cuando ya somos más mayores personas con la autoestima muy dañada desde pequeños les va a costar mucho reponerse no porque antes que buscar una solución vamos a ver cómo desarrollarla bien no porque cuando empieza a fomentarse autoestima cuando empieza a desarrollarse cómo se realiza este proceso mira esto hay varias vertientes porque hay autores que afirman que la autoestima empieza a formarse desde el momento en que nacemos porque claro empezamos ya a oír a percibir y sobre todo a sentir entonces esto cuenta desde el primer momento todas las experiencias que vamos teniendo pero no es hasta los cinco o seis años cuando los propios niños y niñas son conscientes empiezan a formar su propia idea de lo que significa ser nosotros mismos claro evidentemente en esta primera etapa todos los referentes que se tienen todas las ideas surgen de los las figuras de referencia como los padres las madres el profesorado los maestros los monitores todos los adultos que son referentes para para los niños entonces esta primera valoración va a depender pues del trato que se le dé de los comentarios que reciban por eso es muy importante como los tratamos y como nos comunicamos con ellos porque claro todos los adultos tanto padres madres lo que queremos es lo mejor para ellos y para nosotros son lo mejor que tenemos pero realmente ese es el mensaje cuando nos relacionamos con ellos cuando estamos en el día a día ese es el mensaje que le enviamos o estamos constantemente diciendo esto no lo has hecho bien no te portas bien se le dan suficientes muestras de cariño y que sean sinceras también un beso y que me tengo que ir lo que comentas de la sinceridad también me parece fundamental es decir yo siempre lo pienso que tanto en aula como en casa pues hay que fomentar mucho lo positivo y dar pautas de crecimiento sinceras como tú comentas no es decir oye mira has trabajado súper bien pero el resultado puede mejorar si lo hacemos de esta forma por ejemplo no o en casa también pues también ser realistas en ese aspecto pero siempre dando cosas buenas antes no a mí me gusta mucho lo de te doy un mensaje positivo porque siempre hay un mensaje positivo que transmitir en cualquier contexto en cualquier situación yo creo no vamos nunca se me ha ocurrido nunca encontró una situación en la que no hay nada positivo que ver después meter la parte de oye esto lo podemos mejorar no y volver a terminar otra vez con algo positivo y sobre todo realista porque si tú coges a vamos yo lo he visto a veces de escolares a lo mejor pues que su expresión artística no es la mejor lo que les cuesta mucho leer lo que les cuesta mucho escribir que entonces siempre va a centrar con tienes que leer mejor tienes que escribir mejor pero no nos estamos centrando en lo que ven viendo yo esto rocío fíjate una cosa que veo muchos en la elección de extraescolares siempre los padres muchas veces eligen extraescolares pues yo que sé pues vamos a hacer solamente se te dan mal las matemáticas pues todos los días matemáticas o si te dan mal los idiomas pues todos los días una academia de inglés no que yo entiendo que un refuerzo se puede hacer pero y lo que se te da bien porque no explotamos se te da bien dibujar oye pues vamos a dibujar por las tardes también hay que reforzar lo curricular por supuesto pero que eso también ayuda la autoestima no porque si enfrentamos a los escolares a situaciones de frustración constante de cosas que le salen mal y les hacemos y hacerlas por la tarde también pues estamos apañados no vaya vaya autoestima estamos creando en ellos no es decir que estamos ya condicionando desde el principio no y con eso es una de las mayores dificultades que parece que tiene el ser humano como que focaliza en lo negativo cuando realmente tú miras a un niño a una niña una adolescente a una persona y tiene más cosas positivas y buenas y cosas negativas y lo que tú bien has dicho no nos centramos en reforzar que no se le dan bien las matemáticas bueno es que no hace falta en todo el mundo no va a ser matemático este niño es buenísimo en lengua matemática las áreas curriculares fundamentales pero es que en educación física no sabe correr no puede saltar que todo no de nuevo claro si no sé correr si no sé saltar si me caigo cada dos por tres pues cuando tengo seis años estamos jugando al escondite como socializo con mis amigos si voy a perder siempre en el juego no van a querer jugar conmigo o no que eso pues oye también hay que trabajar mucho en eso no que eso también es una cosa muy importante hay que potenciarla pero como tú dices no todos van a ser ni matemáticos ni lingüistas ni filólogos ni ingenieros no es decir que cada uno va a ir a su punto y que luego te encuentras a adultos con la autoestima muy tocada verdad yo vamos yo he conocido unos cuantos de le han dicho tú no hagas esto y por qué lo haces fatal porque y luego a lo mejor no era tan grave no no lo hacía tan mal como como se suponía no pero sí sí y de desarrollo y más teoría rocido de esto de cómo se desarrolla la autoestima porque hablábamos y tal y por ejemplo en la adolescencia la figura en la parte primera la figura son los referentes los adultos en este caso ellos empiezan a mirarse con sus iguales y de acuerdo a los criterios culturales entonces en este momento impera un cánone de belleza los valores que estén en su entorno todo esto es muy importante y crucial porque aquí es cuando se realmente la identidad es cuando se desarrolla la adolescencia y creo en la edad adulta la autoestima se vive ya como un juicio positivo o negativo de uno mismo entonces es en este momento cuando empieza la seguridad la inseguridad la satisfacción la insatisfacción así que en cada momento desde que nacemos y en todo el ciclo es muy importante la autoestima porque de una manera o de otra nos va a limitar o nos va a dar realmente alas y fuerzas lo que tú hablabas un empuje para poder hacer lo que realmente queremos para conseguir nuestro objetivo la autoestima que está siempre en continua evolución según iba comentando esto de la adolescencia si me ocurría también pensar por ejemplo en las redes sociales en instagram en tiktok por ejemplo en cómo puede afectar eso a un adolescente joven o un chaval sexto de primaria primero era eso segundo era eso no que empieza a encontrarse esos cánones de belleza esos cánones de esto es lo correcto y no se miran a sí mismos no por eso lo que decías al principio no el autoconocimiento y el autoconcepto es que son brutales no son esenciales en la educación primaria trabajarlos porque así llegamos a esa adolescencia que aunque yo no cumpla con los cánones que se establecen o que no se ha parecido a las personas que veo en estas fotos en estos vídeos en instagram y tal yo me acepto como soy me conozco sé como soy me gusta y sé cuáles son mis puntos fuertes porque claro que si no nos vamos a los puntos a los puntos malos y eso se suma a otro foco más creo de malestar o de cómo generar una autoestima también negativa en eso que yo creo que es importante vaya vaya época nos toca vivir también con esto de claro porque son pequeños grandes avances que que son la vamos es el entorno de los chavales también las redes sociales bueno la red social la pantalla el vídeo el lenguaje visual no y claro si no lo trabajamos bien pues ahí tenemos tenemos un problema no y las nuevas tecnologías nos aportan mucho porque nos acercan a realidades que de otra manera no sería posible nos muestran y nos enseñan pero hay realmente un peligro porque no estamos preparados dependiendo de las edades no estamos preparados para tanta información para cómo se da y muchas veces lo que pasa que se mal utiliza entonces psicológicamente está haciendo mucho daño y que además yo creo que para manejar las redes sociales con sobre todo en el tema que nos ocupa del tema de autoestima y tal no pero para manejarla de una forma sana yo creo que su uso no sea perjudicial a nivel pues quererse a uno mismo como me veo como me siento tenemos que tener un colchón que por lo que desde la educación infantil hay que trabajar yo creo no es decir que ese colchón de oye que tú eres de esta forma y es bueno que tú eres de esta manera y está bien que esto que haces es correcto que esto está así que hay cosas que mejorar esa sinceridad pero tenemos que llegar a la adolescencia yo creo con un colchón importante de autoestima que a mí me parece que eso es fundamental entonces sí sí yo creo que eso es importante porque luego si nosotros queremos trabajar para desarrollar la autoestima en el día a día existen algunas herramientas o algunas destrezas que podamos llevar a cabo para para ello pues si mira con respecto a este tema tenemos buenas noticias porque hay dos aspectos que yo quiero destacar uno que sólo el 30 por ciento es genética y el 70 por ciento restante es adquirida así que en cualquier momento de nuestra vida se puede reparar dañar él con la autoestima que esté dañada la podemos reparar en el caso de los pequeños lo que tenemos que hacer es protegerla porque ellos vienen felices ellos cuando empiezan incluso a desarrollar el lenguaje son admirables porque con su valía yo puedo yo lo hago yo saber la época donde se refuerza yo pero viene siempre desde ese empuje yo considero sabe que esto está ahí esa valoración que ellos tienen de yo mismo entonces lo que tenemos que hacer es protegerlo y cuidarlo tenemos que crear un ambiente y un clima que sea de seguridad de valoración procurar fomentar la también aunque pensemos que la tienen o que no la tienen hay que fomentar y potenciarla en cada día y tanto en casa como en la escuela porque realmente la escuela es su segundo lugar es donde su segundo hogar es donde más tiempo pasa entonces los docentes también tenemos esta responsabilidad que después empezamos a decir que es que sólo con la parte curricular que si este proyecto que si el otro proyecto y que no hace falta que añadamos más sólo hay que estar consciente y ser respetuoso a veces solo con mirar al niño acercarte y tratar de ver lo positivo porque todos tienen positivo ya eso está aportando a la autoestima tú no te lo tienes que apuntar como un objetivo o como un ítem a cumplir eso es que lo deberíamos ya detrás de y claro tiene que es un poco lo del currículum oculto no que bueno pues si el trabajo estas cosas pero no pero yo creo que también hay que tener intención en ese punto no que hay que lo que tú dices no que no solamente es me hace entrar en la parte currícula y tal sino que a partir de ahí van a generarse muchísimas otras cosas también pero que yo creo que también tiene que haber intención del docente para llevar a cabo todos esos aspectos no es decir que que no sea bueno por si pasa pasa no no oye que voy a trabajar esto pero además quiero fomentar estos aspectos no ha dicho una cosa que me gusta mucho que es la seguridad yo siempre pienso que la seguridad se genera también a partir de los límites no que todo que yo creo que es un tema súper importante no porque muchas veces cuando hablas con familias y tal te comentan no es que en casa no tenemos reglas por ejemplo no bueno yo nunca soy parte de entornos muy normativos pero sí que tiene que haber algunas reglas cosas que si no es un poco caótico todo y tiene que haber también algunos límites yo creo que los límites a los niños les da mucha seguridad también y eso les va a permitir pues sentirse seguros saber dónde se puede mover cómo se puede mover qué consecuencias puede haber cuáles no y yo creo que eso es importante de cara a la seguridad que me parece clave y si yo con lo que lo último que decías del currículo claro tenemos que sacar todo ese currículum oculto y hacerlo totalmente totalmente intencionado yo creo que es súper importante no porque lo que comentaba del ambiente y de la genética también es una cosa que como decía es muy buena noticia no es decir que estamos determinados por la fisiología o por la genética pues estamos perdidos no pues ya tengo una cuestión muy baja y muy dañada pues ya me voy a dormir porque ya no tengo nada que hacer pero y sobre todo de cara a las familias no cuando niños entra en la adolescencia no los escolares cuando entra en la adolescencia que muchas veces te consultan oye es que le veo que es autoestima es que veo que tal y que a veces también es como preguntar no decir y que estáis haciendo para para potenciar autoestima desde casa por ejemplo o incluso en el aula importante somos los profes como decías no es decir que oye que qué mensajes lanzas tú a los alumnos no pues habéis suspendido el 80% la clase es que sois uno no sé que ese mensaje no es bueno a lo mejor premia los al 20 para que suspenda el 80% ya habría que plantearse el profe lo que hace no pero en ese caso al 20% subele mucho su valor no oye tal y que reta los demás para que lleguen a ese nivel no regodes en el desastre sino vete a lo bueno a lo constructivo a lo positivo claro es que es muy importante y tú rocío que eres una auténtica amante de los libros y todas estas cosas imagino que a través de los libros esto se puede trabajar súper bien es porque hay muchos recursos imagino que seguro que conoces algunos buenísimos y ahora de enseñar alguno de ellos porque claro lo que como la podemos desarrollar siempre también puede ser a través de la inteligencia emocional claro es una de las que sólo abarca lo abarca todo realmente y también tenemos que confiar en sus capacidades y validar sus emociones porque es lo que estaba diciendo nos llevamos la mano a la cabeza en la adolescencia es que tiene más autoestima que no se valora que no se quiere cuando son niños como los vemos ahí constantemente que juegan que van que bien es como que no se le da la importancia real que tiene claro y esto es desde siempre porque esto va formándose eso como la está las críticas está la mitad se van formando gotita a gotita por la autoestima le pasa lo mismo entonces tenemos que poner todos los medios que podamos iba a comentar también con respeto que dices de los límites en la disciplina positiva se puede conseguir también que los niños se quieran y se valoren está muy ahora de moda esto de la disciplina positiva pero hay que entenderla bien porque es que los niños necesitan límites y que muchas veces están desorientados no saben porque no les decimos en cada momento cómo hacerlo y qué hacer lo que está bien y lo que está mal eso lo tienen que ir aprendiendo entonces es necesario para que se sientan seguros de sí mismos y seguir desarrollando tanto el autoconcepto como su autoestima te iba a decir que lo de los límites que comentan la disciplina positiva yo a veces he visto malas interpretaciones de esta disciplina positiva que me ha gustado mucho con los subrayos que hay que entenderla bien que hay que comprenderla eso da para hablar otra media hora o tres días entero porque hay mucho que hablar y no y lo que dices de los límites es que has dicho dos cosas que me han parecido muy importantes lo de lo que comentabas de bueno pues que los niños necesitan límites yo he visto a muchos niños que solicitan límites que se lo están pidiendo a grito a los padres o incluso a veces en otros contextos no pero que el que parece a veces como decir el único que nos ha dado cuenta aquí de que este niño necesita límites es vamos es el único entorno es su casa no nos han dado cuenta que tienen que ponerlo porque lo está pidiendo los necesita les da seguridad claro y luego otro tema que me parece esencial es el de la validación de las emociones no bueno es que eso me parece tan importante cuántas veces podríamos hablar de esto también no claro pero yo cuántas veces estoy a lo mejor haciendo la compra y siempre es que casi siempre pasa algo no no llores no te quejes no hagas tal yo entiendo que a veces les puedes decir a ver no tienes o sea que hay que explicarles que es normal que se sientan como se sienten a lo mejor sí que a veces hay una respuesta de llanto o equis o conductual o lo que sea que no es proporcional a la situación que ocurrió no es para explicar a ver esto que ha sucedido no es para que llores pero ese pues esa validación no entiendo que te sientas de la forma es normal que te sientas así es frustrante o lo que sea no que también va mucho con lo que hablas de la educación emocional si les educamos a nuestros hijos a nuestros alumnos a rechazar directamente toda la emoción pues ya está no volvemos a dormir también como hablábamos antes no es decir que es fundamental yo creo que es una parte muy importante claro que tenemos que actuar como reguladores le tenemos que enseñar a regular esa emoción porque no hay emociones ni buenas ni malas todas son necesarias y llorar simplemente es una expresión de su propia emoción entonces lo que le tenemos que enseñar es modular y regularla claro yo fíjate siempre que hablamos de esto la valencia de la emoción a mí me parece que una coletilla final siempre muy interesante es el dame una herramienta o vamos como si lo dijera el niño no dame una herramienta que ahora me sirva para hacer esto algo constructivo o algo útil como tú dices no hay emociones malas pero si tengo ira si estoy sintiendo ira porque las cosas no me han salido como quiero y estoy desbocado por así decirlo pues hoy a lo mejor necesito esa validación y luego una estrategia que me sirva para calmar mi ira o para que cuando me vuelva a pasar lo mismo pues poderlo gestionar de otra forma distinta no que también es importante y eso es esa estalactita no es algo tita gota que va creando el autoconocimiento me conozco como reacción como actúan situaciones creo el autoconcepto soy de esta forma en este momento y luego pues me autoestima oye me quiero que me gustó no soy así y me acepto me quiero me gustó y todo esto va por ahí lo que pasa que en ese proceso realmente la última parte de la autoestima para que el niño o la niña se valore y realmente se quiera debe de recibir en las primeras edades la información desde fuera desde sus referentes eso es lo difícil porque lo tenemos que ver cuando te toca ya es duro pero lo tienes que ver como una oportunidad una posibilidad de enseñarles porque ellos no dejan de estar experimentando los niños y la niña están experimentando para ver hasta dónde llega los límites hasta donde pueden llegar ellos a ver cómo gestiona eso como lo experimenta y muchas veces los referentes a veces también lo que pasa es que no están o están muy poco o los niños casi no conviven con ellos durante mucho muchas horas entre semana no eso también es un punto no aprovecha el tiempo que estás con ellos pero yo escucho muchas veces a familias diciendo es que nunca estamos en casa siempre está con la persona que les cuida o está con los abuelos está consiguiendo y bueno y me dice luego claro para el ratito que estamos pero no me apetece pelear no tienes que pegar lo que es que es justo eso aprovechar esas oportunidades para darle seguridades para dar mensajes positivos para dar mensajes buenos y sobre todo para dar mensajes ciertos o sea es decir sinceros no que hoy que bien sumas y no sabe sumar el niño que mensaje más contradictorio está obteniendo no que eso es muy importante no claro es lo más importante la sinceridad y el cariño que sea de verdad el poquito tiempo que se esté que sea de calidad y que esté conscientemente claro es que eso es fundamental que eso ahí yo creo y rocío esto se te ocurra alguna 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 forma más de desarrollarla o nos metemos ahí con pues si también se puede generar a través de dinámica y esto normalmente los docentes entienden bastante de esto de las dinámicas que se hacen en clase para generar conocimiento cohesión grupal autoconocimiento autoestima también se puede hacer a través de juego y a mí es que me encanta la literatura entonces yo a través de los álbumes ilustrados la verdad que creo que es una herramienta súper útil y que nos que nos traes hoy rocío para que veamos por aquí sobre estas herramientas la verdad que si los libros son fantásticos no y quizá los libros no sirvan mucho para estas dinámicas que comentabas antes no que los profes o claro en el aula pues manejas mucho esto ahí luego tengo otra pregunta con términos de los libros de esto que iba porque es que me ha surgido ahora la idea de también si realmente esto debe estar diseñado en una programación que creo que antes hablamos un poco también con el tema del proyecto no o a lo mejor forma parte de un plan de acción tutorial y que se establezca como una parte esencial en no sé si en infantil y en primaria y en secundaria en los tres niveles educativos obligatorios trabajar mucho autoestima porque creo que pues una base no pero bueno luego hablamos que seguro que tenemos tiempo de hacerlo o es que esto a lo mejor ya nos daría para también mucho rato no como trabajar la autoestima desde el aula que recursos que dinámicas que herramientas sirven todas para cualquier momento o sea vamos a tener que dejarlo para otro momento yo creo rocío porque si no esto va a durar siete horas así que pero bueno bueno muy bien muy interesante como tener que ir haciendo episodio por entrega y si totalmente totalmente muy bien pues yo vengo con unas recomendaciones yo lo he clasificado por poder nos centrar un poco por edades normalmente así lo requiere la familia y los profesionales de la educación entonces para no dejar sin nombra de cero a tres años yo lo que recomiendo es la experiencia que los niños manejen libros de diferentes texturas formato para que se despierte la curiosidad y el interés que no tenga otro objeto que no sea el de jugar divertirse y experimentar como también nombramos en la primera sesión entonces ahora entramos con de tres a seis años mira traigo grisela que es de aunque de bris y william min perdonar mi idioma pero es que los nombres los apellidos de la factoría cada libro este libro está recomendado de tres a seis años lo voy a ir mostrando es una bonita y entrañable historia que se trata sobre la importancia de aceptar lo tal y como somos descubrirnos que no necesitamos cambiar por fuera sino por dentro y rodearnos de la gente adecuada aquella que nos acoja y nos haga sentir bien que son lo que estábamos diciendo claro lo que necesitan los niños realmente pues si oye pero tiene muy buena pinta entonces no tiene un fondo súper importante la verdad que sí que es muy interesante y los niños se ven también como representado porque como muy cercano las vivencias que va viviendo la ratoncita pues traigo también el de martín gris que su autora es turiñe aguirre y también la ilustradora de la editorial un river que de hecho tengo aquí las ilustraciones este es martín que es el protagonista del libro y su mamá bueno ya aprovecho para presentar que aquí tengo ilustraciones de esther voltas y aquí de maría ángeles neyres de mundo ilustrado la situación es súper tula siempre y la verdad que tiene que tiene una carga muy importante en toda la historia y si bueno pues este libro se diferencia de los demás realmente por su sencillez y originalidad tiene una delicadeza que transmite tanto la historia como como los valores que ella se esconde se puede trabajar la autoestima el autoconcepto las diferencias individuales y las relaciones materno filiales martín tiene una gran preocupación que le impide disfrutar y ser feliz que es no gustarle a los demás entonces todos los conceptos es la aceptación importante es eso verdad lo de la aceptación que es un aspecto que yo creo que es muy importante no el aceptar que no le puedo gustar a todos que no siempre puedo jugar con todos que no todos me van a tratar bien que no que eso también bueno eso esto último hay que verlo con más detenimiento no pero el aceptar todas estas situaciones que muchas veces generan frustración en los niños pequeños no con los más mayores a lo mejor lo puedes razonar pero los pequeños no viven con una carga emocional a partir de un libro con tan bonito como este que enseñas yo creo que se puede trabajar muy bien y aparte también me parece que ayuda mucho a lo que comentabas antes en el sentido de las relaciones materno filiales que comentabas no claro eso es una oportunidad única para una madre con su hijo no el trabajarlo juntos no que porque ya no solamente es el contenido sino es la figura no y luego a lo mejor emular un poco lo que lo que se cuenta allí no y además realmente está súper bien narrado y lado esa relación la madre como lo mira con respeto a martín como le da su espacio como lo anima la verdad que está está muy está muy bien unidad otra vez no otra de seguridad también y después tenemos la vaca que puso un huevo de andy kutby russell de la edición cerres a partir de cuatro años este libro es una historia muy divertida incluso disparatada podríamos decir que permite hablar de autoestima solidaridad amistad esfuerzo e incluso de envidia aquí está la vaca macarena que dice valgo menos un comino pero con la amistad y el apoyo de sus amigas las gallinas quien sabe lo que puede pasar está muy interesante esto no esta vaca macarena y tú de dónde dónde estás también por sevilla debéis haber coincido alguna por ahí no porque me ha gustado mucho el título de este libro no lo de la vaca que puso un huevo porque me lleva a pensar también a veces en esos momentos en los que los niños a lo mejor ya en primaria tal vez no pero empiezan a chocar el mundo racional con el mundo emocional no como que que no son capaces de juntarlos para una vaca poniendo un huevo es un poco parecido no a veces a intentarse pensar el amor o intentar pensar el enfado o la alegría o la tristeza no nos podemos pensar la sentimos no quizá y también podría trabajarse ese aspecto que me ha parecido súper interesante con esta vaca sevillana con esos autores tenemos la luz de lucía de margarita del mazo e ilustrado por silvia álvarez de la editorial cuento de luz este cuento también es súper bonito la historia el cuento de luz tiene yo como me fijo en todo para trabajarlo todo incluso el tacto el papel de piedra y tiene un tacto es súper suave y agradable entonces en este cuento nos habla de la importancia de brillar con luz propia esa luz valiosa que todos llevamos dentro y que nos hace ser únicos e irrepetibles sólo hay que darse la oportunidad de dejar salir la luz es una historia que nos puede resultar útil para los niños y para las niñas para potenciar su autoestima y para ayudarles a creer en sí mismos y también para las familias para los profesionales de la educación para que tomen conciencia de lo maravilloso que son los niños y las niñas lo que estamos hablando de sacarle todo a todo lo positivo y de demostrarles su amor incondicional demostrarles la valía y darles el apoyo para que ellos se sientan queridos valorados y respetados que fue lo que le pasó a esta pequeña luciérnaga estaba ahí su abuela y después toda la familia apoyándole para que consiguiera su objetivo y está también muy bien narrado porque expresa los miedos y poco a poco cómo va consiguiendo superarlo y ahí está la clave en encontrar esa luz propia dejarla salir y enseñarse a todos que eso también es un trabajazo y todo te lleva toda una vida y por lo menos la suerte que tenemos que tenemos toda una vida por delante lo único que tenemos que hacer toma conciencia y trabaja trabaja cada día un poquito y que más para ti un conejito valeria que también es de la misma autora de del mazo y está ilustrado por esther garcía de la misma editorial de cuentos de luz y este álbum realmente que es un álbum precioso con unas ilustraciones y una historia que nos deja indiferente a nadie tiene una ternura y es muy recomendable tanto para ser trabajado en el aula como en el seno familiar para dar visibilidad sobre todo a la timidez a la introversión y a la baja autoestima y se ha tratado con una delicadeza y una sutileza que desde la primera página nada más que lo abre ya y te atrapa tiene unos dibujos muy especiales son preciosos pero no utilizaría la palabra preciosos para describirlos diría diferentes son y es que transmiten transmiten mucho la verdad además esto el tema de la introversión me parece que es un tema también que es esencial trabajarlo porque cuántas veces no se confunde un niño extrovertido con un niño que tiene una dificultad o que es que no es social es que la introversión también la tenemos que tener y tenemos que trabajarla y tenemos que tener tiempo con nosotros si no el autoconocimiento se pierde lo que hablábamos que es la base de todo esto y yo creo que fomentar la introversión o saber encontrar niños que son introvertidos y darles un poco de margen también de extroversión trabajar lo contrario esa herramienta pues también es bueno yo ahí rocio lo que veo muchas veces es que niños que son introvertidos y son felices siendo así no que les gusta su mundo interior por así decirlo pero sin ninguna dificultad o sea tienen buena conexión con el entorno todo no pero que les gusta hoy les gusta se gustan no en ese aspecto les gusta estar consigo mismo no y luego otros niños introvertidos que desearían ser como el de al lado que es el niño más extrovertido del mundo y ahí es donde yo veo que está esa dificultad no pero no desde el problema que tienes es que no te relacionas con los demás sino no que suerte tienes de poder estar contigo y comprenderte pero vamos a trabajar en esa herramienta para que te relaciones con los demás no porque bien porque esto es un poco material de este no yo muchas veces he buscado material para trabajar ese tema y no se encuentra mucho para niños pequeños y pues realmente este libro va por este el enfoque real sabe lo que pasa que no quiero desvelar enseño un poco para crear más interés y realmente es esto lo que tú estás comentando porque si le damos a cada niño su lugar yo la verdad que tenía la suerte como si nuestra educación especial he tenido la suerte de conocer niños de trabajar lo que pasa que en un aula de 25 o 27 es difícil hay que buscar los momentos pero yo he tenido la suerte de conectar directamente con los niños y lo que tú dices niños que son introvertidos pero son felices y una vez que los conoces tienen un mundo interior tan rico porque ellos se toman su tiempo de estar con ellos mismos de conocerse de referencia a veces y atraveses se ve yo se lo he visto muchas veces pues desde claustros de evaluación hasta en familias en docentes de coles querido no que te dicen es que este niño es muy es muy silencioso es muy callado y y es malo claro pues depende de cómo se sienta él y cómo si es limitante en cosas pues si igual si no pero pero que también introversión hay que valorarla yo creo que es algo que hay que valorar también no qué interesante que bien oye cuántas cosas chulas rocío vamos con otro con el color de tu piel que este es casi novedad ha recibido con mis varios premios es de decidir acevedo ilustrado por silvia álvarez está la coincidencia que es de la misma editorial pero que yo no estoy aquí haciéndole publicidad que los libros son son los libros que te gustan a ti para esto que son los que trabajamos lo que lo que funcionan pues este álbum es ideal para ir introduciendo temas como el racismo la diversidad la convivencia y para reflexionar sobre el poder de la palabra un libro que dará lugar a hablar a reflexionar a debatir tanto en casa con los centros educativos esto que dices del poder de la palabra me ha llegado al alma porque es verdad es decir cuántas veces yo creo que últimamente usamos la palabra como algo totalmente gratuito no que decimos muchas cosas a veces a amigos a familiares a hijos alumnos a compañeros y a veces no somos capaces de medir la repercusión que las palabras que tenemos los acusamos tiene realmente luego una persona que lo recibe no que eso es que viene es muy importante y que lo aprendas de pequeñitos es clave porque toda esta historia se desencadena porque le pide el color carne toma ya y ahí viene todo un poco enfocado también al significado de las palabras no que cómo puede repercutir eso no claro que eso y eso yo escuché una vez una conversación entre dos niños que uno era negrito y el otro era muy blanco pero blanco vamos del color de la leche que era excesivamente blanco no y era verano y entonces estaban discutiendo acerca de si uno estaba moreno o si el otro no o sea pero los niños pues tendrían 6-7 años no y esto lo bien estaba yo de vacaciones y fue súper interesante la conversación no 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 escuché mucho porque fue de pasada pero me llamó la atención no claro el niño preguntándolo tendrían pues los cinco años por ahí y tú estás muy moreno decía no 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 estoy moreno si no te ha dado mucho el sol no 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 me gusta el sol yo no yo solamente me baño y me salgo y me baño y me salgo y me no sé o sea que me llama mucha atención porque efectivamente el problema de la palabra claro el color carne es que y qué color es ese no y con él con los claros y nos deberíamos de parar y con todos los sentidos a los niños las conversaciones entre ellos son súper interesantes de hecho muchos de los libros de los álbumes ilustrados de la historia surge de la misma conversación y de la experiencia que tienen los autores tanto en su círculo familiar como si son maestros las conversaciones de los niños ahora vamos a pasar a la de 6 a 12 años que la clasificación si tú te metes en la editorial en la reseña tienen una edad que yo especifica pero yo según mi criterio y mi experiencia lo porque este por ejemplo viene a partir de cuatro años yo considero que claro que se le puede enseñar se le puede explicar y se le puede acompañar pero para sacarle más jugo y para sacarle más fundamento él necesita de tener como a partir de siete o ocho años de cuatro años lo recomienda editorial pero se optimiza el resultado de este libro en el campo autoestima y en el campo metodológico vamos a decir no a partir de los seis o siete años y este vareja de mariposas de luis aguilar y andrés que nevez de la editorial calandrata este está considerado un best seller para trabajar la autoestima es un texto sencillo con un mensaje muy poderoso y todas las personas somos únicas y valiosas esto es un buen cuento para alejar a los niños y a las niñas de la idea de que es necesario tener una belleza normativa para poder ser admirado por los demás o por nosotros mismos y tener una vida feliz una historia sobre cómo una autoestima positiva puede ser la mejor arma contra los perjuicios y los estereotipios este cuento también nos puede ser muy útil para trabajar el acoso escolar y las burlas entre compañeros por aquí vamos viendo cómo le van diciendo le van haciendo pero ella sigue continúa y realmente es muy bonito también y tenemos una pinta hombre y qué tema también esto no es que está haciendo unos libros súper interesantes porque tratan temas que no son habituales no porque lo que comentabas aquí de la unicidad no es decir de ser únicos no que hoy es que claro al fin y al cabo estamos todo el día o casi todo el día con situaciones colectivas no es decir en el colegio soy yo pero estoy con un montón de gente vamos todo uniforme somos por eso 26 en clase si va a hacer deporte viene un equipo generalmente o tal oye que lo único claro es que también yo tengo rasgos distintivos el centrarnos en pensar y reflexionar en los rasgos distintivos y que me hace diferente de los demás que eso precisamente lo que decía esto cuando ha dicho lo de él lo de lo único para lo de ser único me ha venido el tema bullying a la cabeza rápidamente y cuando luego la juego claro es que claro a partir de los rasgos personales únicos el valorarlos también es muy importante que bien oye que libros más interesantes que sí sí dan para para días viéndolos y podríamos no está perfecta salmiento es de gracia iglesia y de david sierra de la editorial mesajero del grupo lo llora tiene unas ilustraciones también muy una historia divertida y muy diferente que versa sobre la importancia de aceptarse de aceptar la persona tal y como es favorece la conversación e invita a cada persona que sea fiel a su manera de ser de pensar y de sentir están dibujos muy bonitos también y además este autor este ilustrador david sierra tiene unas ilustraciones que se le reconoce en su propio teño claro aquí también qué mensaje más bueno no el oye antes de juzgar habla con los demás conócelos y se es que era lo que piensas que eso que chulo y la verdad es que es muy bonito porque realmente tenemos que el mensaje también que lleva es que debemos debemos de darle alas para que puedan para que puedan encontrar su lugar y su sitio que no podemos estar con con ataduras claro y lo lo representa también en la ilustración bien y este también lo trabajarías a partir de seis años no en este libro este para más mayores en la editorial por a partir de cinco años pero por toda la ilustración y por todo el texto es para que los niños lo comprendan porque realmente es como una metáfora primaria lo mejor por ahí no podría ser un buen a partir de si de cuarto segundo tercer ciclo porque le pone unas botas de acero le ponen para un cordón para que como si fuera un globo entonces son metáforas que realmente desde tan pequeño no lo entienden ellos son más literal yo elevó la edad para sacar el máximo provecho sin duda después otro que también con un clásico malena ballena de davide tali y sonia bogave libros del zorro rojo este álbum la verdad que es una gran herramienta para ayudar a los niños ya niñas a trabajar su amor propio el respeto por los demás y la autoestima pone la importancia en confiar en las posibilidades y no centrarse en las limitaciones el autoconcepto que ya hemos hablado anteriormente se construye fundamentalmente durante la infancia a través de la mirada de las figuras de apego es lo que tuvo estaba nombrado también antes y determinará cómo nos enfrentamos a la vida sobre todo las situaciones adversas que fue lo que le pasó a malena y el papel de los adultos de referencia en toda la familia el profesorado es de suma importancia para el desarrollo tanto mental como social como social como social de los niños y este va a depender tanto de la sensibilidad como de la capacidad que tengamos los adultos de estar apoyando y sosteniendo a los niños pero esto también es súper interesante porque es como que hace responsable a la familia y a los profesores de ese trabajo de la autoestima que es muy importante no porque creo que hablamos al principio que a veces se dice no esto va para el cole o esto va para casa o es que esto es todo o sea que no podemos seccionar ahí por partes no que es muy interesante muy interesante majo el rinoceronte de horacio elena de la editorial logues este me ha sorprendido mucho como el autor ha sabido reflejar tanto en el texto como en las ilustraciones la elegancia la adultura incluso el humor que un rinoceronte transmite tanto sentimiento la verdad que es un contraste muy bien pensado no porque el rinoceronte es un animal muy tosco no muy grande fuerte aparenta una piel muy dura con ese cuerno que lo primero que ves del rinoceronte es el cuerno y que de repente se convierta en una vamos un agente transmisor de emoción de sensibilidad es un contraste a mí los contrastes me gustan mucho yo creo que impactan mucho no la verdad que sí que es súper original y lo que trata es de darle importancia a aceptarse y quererse a uno mismo tal como es sin pretender gustarle a los demás la verdad que los dibujos súper interesantes y qué bien cuantos libros chulos no pero el contraste este me ha encantado es un contraste importante y si yo ha sido uno de mis descubrimientos que fue de diferente y allá el formato y se llama la atención pues fede es un cordero que es diferente a los demás y se siente solo se siente solo entre otros corderos y es muy original porque tiene un poquito texto poquitas imágenes los tonos y es un tono muy pastel no todo y se va como como repitiendo para que vaya evolucionando entonces él va buscando él emprendió un viaje porque está buscando como su referente a pesar de que el miedo y la soledad no la abandonan a lo largo de todo el libro página página la acompañamos hasta que llega a un lugar que para él es maravilloso le va buscando algo que se le parezca él y va recorriendo en ciudades el formato que es muy llama mucho la atención no el formato también a partir de diferencias de buscar cosas que nos gusten que también que chulo bonito la niña y el monstruo de la editorial juventud este también es muy bonito cada vez que la niña se mira al espejo ella lo que ves es un monstruo entonces ella decide que se va a esconder debajo de su sombrero y va siempre con su sombrero hasta que un día un fuerte viento le vuela el sombrero y ella se fue a buscarlo y como ella no se reconoce ni se acepta pues se esconde en el bosque hasta que llega un niño la reconoce como que es una niña que está en su clase le da es que este también súper metafórico y súper bonito porque la mete debajo de su paraguas me están cantando sí sí lo sabe lo que esté y por el mandarle mira me parece brutal este libro por lo que unos gestos ahí mira fíjate andando juntos debajo del paraguas por el bosque donde se escondía esta chica antes calomía es que ya sólo con las ilustraciones sí sí se aporta mucho y una historia sobre autoestima el valor de la amistad y que está hecho con una sensibilidad y una originalidad y no y aparte a mí me da la sensación que este libro nos puede ayudar un montón también a trabajado que afortunadamente ahora ya se está visibilizando mucho como la salud mental también no porque oye yo me veo al espejo y veo lo que lo que bueno lo que veo lo que yo tengo en mí sobre mí claro a mí una cosa que me parece ahora mismo muy llamativa pues oye cuando evalúas a niños a escolares lo que dices muchos de ellos puntúan alto en la ansiedad puntúan también en disminución de estado de ánimo es decir que se está viendo que es algo que cada vez va más claro esto les puede ayudar a muchos de ellos nada más creo que puede trabajar mucho en eso en prevención de problemas de salud mental serios desde pequeñitos además de una forma súper atractiva porque además del simbolismo que tienen estos dibujos no porque pues lo del paraguas que comentabas o incluso el bosque a mí el bosque oye pues es cuando tienes tu miedo ese temor que no compartes que te ocultas no estoy me escondo en mí mismo y no y no salgo no que bien que chulo no es un libro súper y aparte de las ilustraciones tiene una pinta fantástica pero fantástica bueno no sólo voy a nombrar para que podáis buscar en la biblioteca o en las librerías distintas que es de la editorial calandraca que también versa sobre la autoestima y también está muy bien la verdad y llenas de color claro qué bonito este otro formato que también estuvimos hablando en la primera sesión que hay que presentar formatos diferentes como tipo cómic con poco texto con muchas imágenes y también tiene una historia realmente buena es de libros del zorro rojo yo este lo pondría a partir de siete u ocho años y la verdad que muy muy bien porque esto lo que va haciendo es como que se va describiendo entonces se puede trabajar muy bien con los niños para que ellos vayan también diciendo sus gustos sus preferencias se vayan conociendo para todo el autoconocimiento y todo marcarlo no rocio que el autoconocimiento es la base de todo que es lo que decía si no hay autoconocimiento si no me conozco como me voy a valorar no te gusta la comida pues no si nunca la comido está bueno está mala es que no lo ha probado ya pero está rico o sea quieres comer eso que no lo sé si no pienso como era si pienso existo no como era la frase yo realmente lo que considero es si me auto conozco si me conozco realmente es cuando existo claro sí sí cuando tengo consciencia de mí mismo no lo pienso no existo decía no lo que está luego eso sí sí no claro pero es que si no tengo conciencia de mí mismo si no me conozco pues bueno pues soy un desconocido para mí mismo y eso no es buena compañía otro titiritesas de la editorial también es muy es muy curioso tanto en relaciones como en su historia me recuerda la portada las típicas cajas estas de metálicas antiguas verdad que sí 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 es que va un poco la historia por ahí no voy a desvelar mucho no 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 son súper interesantes vamos a tener que adquirirlos todos que son súper chulos claro y para más de 12 años ya para trabajar en los institutos yo he hecho una selección este por ejemplo de estela si vas a la editorial es de pablo albo y de miguel ángel 10 es de la editorial tulé y la verdad que si vas a la editorial pone creo que es a partir de seis años pero me parece realmente tan bonito y tan precioso que se le puede sacar tanto para trabajar la valía el reconocimiento de uno mismo hace un símil muy bonito y es muy muy visual que es una estrella y cuando se siente útil y bien brilla y cuando no deja de brillar realmente como las personas te vas apagando te vas apagando si no te sientes es útil y valorado y la autoestima pues baja actualidad mucho ese concepto no habita vio como apagado claro además como que va haciendo una evolución igual que le pasa la autoestima sabes depende de cómo te sientes cómo te activa haciendo por cuanto le pasa lo mismo es un dibujo súper interesantes de todas las para la imagen que nos enseñas es súper bonita no es distinta entre ya que ya es difícil y súper llamativa con mucho mejor claro que intentaba buscar también eso porque como todos no tenemos los mismos gustos ni las mismas necesidades para como que sean diferentes entre ellos tanto en texto como en ilustraciones y la temática aunque sea dentro de la autoestima que se pueda trabajar el autoconocimiento la afectación de uno mismo el sentir que eres único trabaja diferentes ámbitos y ya por último esto es un proyecto colaborativo de varios institutos que está coordinado por alicia remesal conocida en las redes sociales como alicia burlú burlú que es una gran narradora y oradora y es un cuento que muestra la implicación de la afectación de la diversidad de las personas de la individualidad y de su singularidad y la verdad que también es muy es muy original tanto el formato como como el texto la verdad es que sí es llamativo y tengo una pregunta tú como especialista en literatura infantil y tal porque como comentamos que las teorías te hablan de este libro es a partir de 6 años esta parte tal y tú ves que a lo mejor son para edad más bueno pues posteriores no que sean niños un poquito más mayores quizá se podría a lo mejor hacer uso del mismo libro muchas veces en el tiempo con distintas finalidades o eso a lo mejor genera aburrimiento a los niños por ejemplo yo utilizo un libro con un niño de 6 años para trabajar un mensaje así un poco más superficial luego voy un poco más a un componente más metafórico después voy a otro tipo de reflexión más profunda por lo mejor hablamos de cinco o seis años de usar el mismo libro me parece que es un buen uso de un recurso que ya es conocido pero no sé si a lo mejor les puede cansar mucho pero eso realmente va a depender de cada niño de cada niña de su gusto de su forma de ser pero es interesante y si no lo que solemos hacer tanto en las clases como en las casas tú estás un tiempo con el libro cuando ves que ya no tiene interés lo guardas y sacas otro entonces a ver siempre tiene el mismo lo puede ir dando diferente vale fenomenal oye pues qué libros más tiro rocío tienes más libros que enseñarnos hasta aquí los libros son un montón no decía pues madre mía son un montón de libros ya me explicarás cómo consigues conocer tantos libros y tan distintos y esos temas tan diferentes porque es un trabajo que lleva su tiempo de análisis imagino todo esto que yo creo que quisiera destacar así como conclusiones que hay aspectos en la vida que no podemos dejar a la improvisación ni a la suerte como por ejemplo para mí bajo mi punto de vista este es uno de ellos la autoestima porque sólo si queremos niños que estén que se valoren que se han aceptado sólo puede crearse a través de la propia experiencia y de la ayuda de los de los adultos como venimos diciendo para que sean niños felices respetuosos que sean responsables y es el seguro de sí mismo también quería recordar que ya lo dijimos en la otra sección en cuanto también está preguntando de los libros que es muy importante que visitemos la biblioteca porque muchos de algunos de los libros que he enseñado los he traído desde la biblioteca entonces aquí quiero agradecer y reconocer el trabajo tan importante que hacen las bibliotecaria y en concreto de almudena que ella me ha brindado la oportunidad de conocer libros joyas por ejemplo el de fredo yo no lo conocía el de rinoceronte que realmente me he quedado me ha gustado mucho claro es que eso rocío es muy importante porque a veces la gente piensa que en la biblioteca solamente hay novelas y libros para gente mayor pero también hay muchísimos libros para niños pequeños y muy pequeños también igualmente los álbumes ilustrados como que no tienen edad porque yo como adulta sabe me gusta leer lo reconoce puedes aprender sacar enseñanza y nada espero que mi aportación al menos haya creado interés y necesidad de saber algo más sobre la autoestima y sobre los libros y sobre todo de una forma diferente de trabajarlo no porque muchas veces nos quedamos solamente de las formas que tú nos has contado de cómo poder desarrollarla muchas veces nos quedamos en la dinámica y es que autoestima que trabajarla en grupo cuando es algo personal no oye la autoestima grupal es otra cosa también no pero sí yo creo que han salido muchas cosas muy interesantes no habituales también y claro como dijimos la sesión anterior no queda no sólo con la lectura sino que hagamos trabajemos sobre ello y cogiendo libros y temáticas que realmente les interese y que se adapten a su necesidad a sus características claro es que eso es muy importante eso lo dijimos en el primer episodio que hicimos no del podcast en el que estabas que participaste tú que hablamos de eso que cada libro pues bueno se puede adaptar más a los niños a otros pero que siempre encontramos el libro ideal cuando se adapte al a cada niño en concreto no cuando se personalice vaya a sus gustos vaya a aquello que le interese y que y que sobre todo que le gusta mucho no así que bueno hoy rocio pues pues muchísimas gracias por tu participación no sé si quieres decir algo más que por nada agradecerte a ti personalmente a todo el equipo de área 44 por invitarme a compartir una de mis pasiones que es la educación y la literatura infantil muchísimas gracias a ti por participar y por aportar tanta sabiduría y tanto conocimiento de libros y todos estos libros porque luego los dejaremos también enlazados por si alguien quiere conocer más sobre ellos y la verdad que son bueno pues son tesoros no lo que hay aquí que sobre todo ahora en este momento que vamos a tener unas vacaciones dentro de poco en las que se van a poder trabajar muchos libros pues oye qué mejor momento no también para para verlo así que eran pues muchas gracias a lo mejor te invitamos otra vez pronto para hablar de libros de navidad alguna cosa de estas que también puede ser una buena una buena idea pero bueno ya lo vamos viendo porque ya me siento mal de robarte tanto tiempo muchas veces que nada un placer compartir muy bien lo que yo pues muchas gracias y nos vemos pronto muy bien nos vemos en las redes gracias a luego rocío pues nada hasta aquí llegamos con el episodio número 7 de este podcast educativo en el que hemos descubierto un montón de cosas súper interesantes con rocío sobre los libros sobre la literatura infantil y sobre la autoestima que ese aspecto tan importante así que nada os animo a suscribiros al canal y a seguir viendo los dos vídeos os vamos a dejar enlazados los enlaces en las redes de rocío un montón de cosas importantes así que bueno nos vemos pronto hasta luego y y y y y y y Gracias por ver el video.